Bueno, en la mañana vino una señora y como siempre llega la gente conmigo y me dicen, padre, yo quiero que tú me des la receta para poder amarrar a mi esposo. ¿Cómo puedo yo amarrar a mi esposo? Le dije, mire chula, agarra mi paquete, agarra mi paquete y en el paquete está, miren ustedes lo que yo les pongo, yo todo lo que ocupan aquí para poder amarrar a su esposo. Está la sal bendita exorcizada, ¿ok? Y chula, tú vas a agarrar, le dije, la sal bendita exorcizada y te la vas a meter en la boca y así, amarrándote el hocico. Lo vas a amarrar. Si quieres amarrarte, amarrarte el hocico. Todo está en el paquete de lo que ustedes necesitan. юда me llena. Ahí. 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 Gracias.